El Cantón Pasequinitas del municipio de Santa Rosa de Lima inició sus festejos patronales con una bonita carrera de cintas a caballo. Caballo el orteño, yo en corrida de cabalcos, blanco de tía, ahí está. Iniciamos con una carneada, con un almuerzo, así es de que, y luego pues siguió la carrera de cinta y ahorita pues ya lo que le llamamos nosotros las feriadas. Todos los eventos son totalmente gratis, gracias a la alcaldía municipal y al comité de festejos patronales del Cantón Pasequinita. Igual, verdad, el día 7 pues vamos a tener una orquesta, vamos a tener a la sonora dinamita, así es de que muy contento la verdad, porque viene un buen grupo para acá, como siempre, Pasequinita, es un cantón que se caracteriza por ser muy alegre, gente muy entusiasta, así es de que los invitamos a todos, verdad, para que vengan a divertirse y decirles verdad que disfrutemos la fiesta sanamente y confiamos en Dios que no vamos a tener nada que lamentar, que lo que siempre les pedimos a las personas que nosotros organizamos la fiesta para que puedan venir a divertirse, a disfrutarlas y gracias a Dios pues lo que llevamos ya desde la organización en diferentes cantones y así como las fiestas patronales de nuestra ciudad, nunca hemos tenido nada que lamentar, así es que igualmente les pedimos a las personas que tengan precaución y los que vengan con los niños, por supuesto, porque los cuiden, porque no vaya a haber un despido.